Bienvenido al proyecto La Música en la intimidad de tus pensamientos y tus recuerdos. Te invitamos a permanecer durante toda la cápsula. Antonio Lucho Vivaldi fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Era apodado impreterroso por sacerdote y peligro. Nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, Italia y muere el 28 de julio de 1741 en Viena, Austria. Su padre Giovanni Battista Vivaldi fue un excelente violinista profesional que formó parte de la Orquesta de la Catedral de San Marcos en 1685 y fue quien le enseñó a su hijo Antonio a amar la música y la composición. Ingresó como profesor de violín en el Pío Hospital de la Pietà, una institución dedicada a la formación musical de muchachas huérfanas. Muchas de sus composiciones fueron interpretadas por primera vez por su orquesta femenina. Autor prolífico que abarca el género concertante, su abundante música de cámara, vocal y operística, sus cuatro conciertos para violín y orquesta de cuerdas, reunidos bajo el título Las Cuatro Estaciones, cuya fama ha eclipsado otras de sus obras igualmente valiosas. Es uno de los más grandes compositores del periodo barroco, impulsor de la escuela veneciana, al que también pertenecieron Tomasso Albinoni, los hermanos Benedetto y Alessandro Marchello, equiparable por la calidad y originalidad de sus obras a sus contemporáneos Bach y Hengel. Vamos a escuchar Concierto para Violín en Re Mayor, primero y tercer movimiento. Hay una anécdota del compositor Igor Stravinsky, ruso de música contemporánea. Comentó en una ocasión que Vivaldi no había escrito 500 conciertos, sino que 500 veces el mismo concierto. Definitivamente no deja de ser cierto el inconfundible, original estilo que el compositor veneciano supo imprimir a su música y que la hace rápidamente reconocible. La frase célebre Las personas que no le dan a la música una sola posibilidad de cambiar el mundo son aquellas que no la aman. Ben Harper, compositor de canciones estadounidense. Las personas que no le dan a la música Las personas que no le dan a la música Las personas que no le dan a la música Las personas que no le dan a la música Las personas que no le dan a la música Las personas que no le dan a la música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.